A veces del judaísmo, estamos en la sesión número 19, la mitzvá número 18 de las 60 mitzvot positivas que de acuerdo a activas, que de acuerdo a Maimonides Yehudí que vivimos en comunidad, habitualmente llegaremos a cumplir en algún momento de nuestra vida. Dice Rambam, mitzvá número 18, que los kohanim bendigan al pueblo de Israel. Es una mitzvá de la Torah, que los kohanim le den verajar al pueblo de Israel diariamente. Por eso suben los kohanim acá a bendecirnos. Tenemos que explicar que la bendición que dicen los kohanim no es que tienen una fuerza los kohanim mística que te mandan no sé qué energías a tu ser, sino los kohanim están rezándole rezándole a Dios por tu bienestar. Por eso dice el Rashbam que en las verajas de los kohanim decimos, que Dios te bendiga y te cuide. ¿Quién es? No vayas a pensar que es una fuerza mística, una capacidad especial que tenemos los kohanim de transmitirte, sino la fuerza viene, es un rezo. El kohen reza a Dios, por favor Hashem bendice a este pueblo, por favor Hashem ilumina a este pueblo, etc. ¿Y por qué los kohanim tienen ese beneficio de rezarle a Dios por el pueblo? Entonces, hoy en día no se entiende tanto, pero les voy a explicar históricamente. Los kohanim fueron escogidos, tú eres kohen, los kohanim fueron escogidos para y seleccionados para servir en el Betamitash. Era el servicio a Dios en nombre del pueblo. O sea, los representantes de todo el pueblo ante Dios eran los kohanim. Ellos estaban en el Betamitash, sacrificaban, ofrendaban a Dios, recibían los corbanos del pueblo para sacrificar a Dios. Entonces, ellos eran como los intermediarios para hacer el servicio. Por lo tanto, el intermediario escogido por Dios es el que va con Dios y le dice a Hashem bendice a tu pueblo. Es el que está ahí con Dios en su casa comúnmente. Es como los kohanim que están estudiando todo el día en el Betamitash. Son los representantes que están en la casa de Dios todo el tiempo, están sirviendo a Dios todo el tiempo y son los mensajeros del pueblo para el servicio divino, porque el pueblo tiene que trabajar, el pueblo tiene que ocuparse de otro tipo de quehaceres y ocupaciones. Entonces, ellos tienen como la entrada, la entrada al rey. Son como los ministros del palacio del rey que están ahí comúnmente y es cuando le pides un favorcito al ministro. Oye, por favor, habla con el presidente, quiero una cita con él o que me eche la manita con esto, etcétera, etcétera. Ese es el concepto de los kohanim. Hoy en día no se entiende tanto porque los kohanim ya no representan eso en nuestra sociedad. Pero, sin embargo, el simbolismo tiene que quedar. El simbolismo de que los ministros del rey, que están en su casa comúnmente, que están sirviendo comúnmente al rey, son los mensajeros del pueblo para servir al rey. Hoy en día, ¿quién sería? ¿Quién? Los hajamim, abrehim, que están en Corilín, morim, que están comúnmente enseñando al pueblo del servicio a Dios y estén en su casa, pedirles a ellos que recen por nosotros ante el Creador, sería como una sustitución en fondo, no en forma, en fondo, del concepto de los kohanim, ¿ok? Por eso está escrito en la Gemara, en el tratado de Baham de Siahá, que la persona que tiene una necesidad vaya con un hajam para que el hajam reze ante Dios por él. No quita la obligación de que cada uno rece, pero pedirle al servidor de Dios, que es el mensajero nuestro ante Dios, que está comúnmente cercano al palacio del rey, que rece por nosotros. Ese es el concepto del kohanim. Lo que a mí me sorprende de esta mitzvá es que el Rambam la cuenta como parte de las 60 mitzvot, que el pueblo cumplirá habitualmente, pero ¿eso para quién es? Para los kohanim comúnmente, no para todo el pueblo. Entonces, ¿qué significa que el Rambam lo cuente en las 60 mitzvot que son para todo el pueblo, para toda la comunidad? No lo entiendo. No sé por qué el Rambam lo mencionó acá. Es posible que, aunque no es para todo el pueblo, ya que es común en el pueblo, el Rambam lo cuenta, pero no lo entiendo bien, porque se supone que, de acuerdo a Maimonías, estas son 60 mitzvot, que son generales que llegaremos a cumplir cada uno del pueblo de Israel en algún momento de nuestra vida comunitaria. Y acá no se aplica, porque sería para los kohanim solamente. No entiendo esa parte, pero el mensaje queda muy claro, ¿no? O sea, la mitzvá de que los kohanim bendigan al pueblo de Israel. Y acá puede ser un punto muy importante también. Los kohanim dicen, es, nos ordenaste bendicida por Israel con amor. Aquí también hay un mensaje de responsabilidad de la gente, de preocupación por las demás personas, ¿no? Que nosotros, que somos los responsables del servicio de Dios, nos preocupemos por el bienestar físico, material y espiritual de la gente. Que eso es una responsabilidad de los líderes. Los líderes deben siempre ver por el bienestar del pueblo en todas sus áreas, en todas las situaciones de su vida. Y aunque nosotros no seamos kohanim, aunque yo sea Levi o tú seas Israel, siempre que tienes un puesto de liderazgo, y especialmente liderazgo espiritual, vale mucho la pena que tengamos esa visión del bareje tamo y serbeaba. La persona que tiene un puesto de liderazgo y es como un intermediario entre Dios y el pueblo, porque es el servicio a Kadosh Baruch Hu por el pueblo, tiene que estar pendiente del bienestar del pueblo. La verdadera del kohanim incluye todas las áreas de la vida, la paz, el bienestar físico, el bienestar espiritual, el bienestar emocional. Y hacer algo por el pueblo, que podamos emprender proyectos de bienestar para el pueblo, pero están en el fondo de estas tefilot, de estas verajot, que Hashem nos ordenó que le demos al pueblo de Israel. Baruch Hu por la ley de la Olaam. Amén. 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 Amén.